En la lista de la selección mexicana rumbo al Mundial de Qatar 2022 parece que está todo definido y los que tienen el puesto más seguro son los porteros. Sin lugar a dudas será Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota, señala Alberto Aguilar, quien fue el entrenador de porteros de la selección mexicana en 2002, 2006 y 2010. Pero llama la atención porque aunque muchos aseguren que Ochoa será el portero titular en Qatar, no se puede confiar, Alfredo puede dar la pelea, dice el experto quien también tiene su título como director técnico. La decisión para dar la titularidad en una copa del mundo pasa por muchos factores y no solo que paren muchas pelotas sino también su comportamiento en los entrenamientos, fuera de estos, cómo se comportan mientras están de suplentes en la misma banca y cómo se adaptan a las circunstancias de juego, todo eso se toma en cuenta. Los tres advierte Alberto Aguilar, tienen la capacidad para pelear, la titularidad. Memo tiene mucha experiencia, ha madurado mucho, es alguien que sabe actuar y hace grandes atajadas, pero Talavera maneja muy bien el área y tiene muy buen juego aéreo. Rodolfo Cota ha adquirido gran autoridad en la cancha y sabe aparecer de buena forma en las urgencias. ¿Sería momento de llevar a Carlos Acevedo? Es un buen portero al que le falta mucho por aprender, un mundial es otra cosa, quizá ahora que van a ser 26 jugadores en la lista final, vendría bien un portero más. ¡Gracias!